El día de la presentación Efectivamente, el disco me ha tardado un poco Pero está plasmado ahí Creo que con tanto cariño, con tanto esfuerzo Con tanto amor lo hemos realizado Y hasta ahí, definitivamente para combatir A todo el público maravilloso Que lo vamos a hacer esa tarde maravillosa Y por supuesto, en primicia, aquí en Vizquitaki Nos vas a presentar un carnavalito El Galán del Carnaval Es el primer track, además de este primer disco Definitivamente, el Galán del Carnaval Pues al nombre de Satuco Pues Satuco es el hombre, el Galán del Carnaval De todas las mujeres Adelante, el último Taita de Ayacucho Con El Galán del Carnaval Guamanguina de mi amor Ayacuchana linda flor Qué amorosa eres tú Ven a mí para bailar El fiestón del Carnaval Guamanguina de mi amor Ayacuchana linda flor Qué amorosa eres tú Ven a mí para bailar El fiestón del Carnaval Anda dile a tu papá Corre dile a tu papá Que ha llegado un galán Pa' cantar y enamorar Pa' gozar del Carnaval Anda dile a tu mamá Corre dile a tu papá Que ha llegado un galán Pa' cantar y enamorar Pa' gozar del Carnaval Seguí boiúti, boiúti, boiúti Seguí boiúti, boiúti, boiúti Seguí quinta, boiúti En el fuego del amor Siempre hay un ganador Te propongo, bella flor Abrazarnos con amor Y a reír del Carnaval En el fuego del amor Siempre hay un ganador Te propongo, bella flor Abrazarnos con amor Y a reír del Carnaval Vamos todos a bailar Pa' cantar y enamorar Daigan chicha pa' tomar Cervecitas pa' brindar Y que vive el Carnaval Vamos todos a bailar Pa' cantar y enamorar Daigan chicha pa' tomar Cervecitas pa' brindar Y que vive el Carnaval Amor En instantes, los apus del Perú. Además, raíces de jauja.